Vamos a tener una lectura de la Palabra de Dios y vamos a leer en la Carta de Segunda a los Corintios, capítulo 8. Luego de esta lectura vamos a tener un momento de oración. Segunda a los Corintios, capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo, dentro de este contexto, hablando acerca de un tema no relacionado a lo que nosotros vamos a hablar, trae a estos hermanos la acción del Señor Jesucristo hecha en este mundo. Y en el verso 9, Pablo escribió, Porque ya conocéis de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde. El instrumento del cual hablará tu Palabra necesita tu ayuda. Tú conoces, oh Dios, mis limitaciones. Que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de este instrumento. También aquellos que necesitan tu Palabra en este día. Que tu Palabra que sale y no regresa vacía. Rogamos que traiga frutos que sobreabunden para tu gloria y para tu honra. Pedimos esto en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Como decía al principio en este pasaje, el apóstol Pablo no va a hablar exactamente a lo que nos vamos a referir. Pero Pablo trae en medio de este contexto de las ofrendas, ofrendas para los santos, una verdad, una enseñanza en la cual nosotros en esta tarde vamos a hablar. Y nuestro título en esta tarde es Un Pobre con Beneficio. Yo sé que si algunos de ustedes quisieran asociarse con alguien en este mundo, probablemente no irían a lo más desechado a los más pobres de este mundo. Porque humanamente hablando, nosotros conocemos un conocido refrán allá afuera que dice que el que se pega a algo que se está cayendo también se cae, ¿verdad? Uno quiere como algo más robusto. De manera que usted quiere enriquecerse y usted dice, me voy a asociar con lo que tiene. Esa es la mentalidad que hay en los hombres. Los políticos me pueden llevar a algún lugar. Los fuertes me pueden hacer más fuerte. Los sabios podrían hacerme más sabio. Pero aquí tenemos nosotros la persona del Señor Jesucristo. Pablo nos dice a nosotros que el Señor se hizo pobre. Y dice Pablo, siendo rico. Ahora, si verdaderamente nosotros vamos a considerar los beneficios de alguien pobre como el Señor, debemos de tener en cuenta que Dios envió a su Hijo a este mundo en esta condición. Nosotros pudiéramos llamar esta condición paupérrima. Pudiéramos hablar de la condición como el Señor se presentó al mundo, no en el estado probablemente más agradable. Pues Pablo nos dice a nosotros en este pasaje que de esta manera se manifestó la gracia de Dios. Pablo decía a estos hermanos creyentes, eran creyentes, estos hermanos de Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué por amor? ¿Qué fue lo que llevó a Jesucristo a hacerse pobre? Ciertamente, el amor. Y se hizo pobre para que nosotros con esa pobreza fuéramos enriquecidos. Ahora, no sé cuántos de ustedes considerarían la posibilidad de acercarse a alguien pobre para enriquecerse. No tiene sentido. Es totalmente una ironía decir y pensar que si yo me acerco a alguien que es pobre, voy a enriquecer mi vida. Pues todo lo contrario sucede con la persona del Señor Jesucristo. Todos aquellos que se acercan a Jesucristo, todos aquellos que dan su vida al Señor Jesucristo, terminan enriqueciéndose. Pero humanamente hablando, como decía al principio, nosotros tendemos a buscar lo que se ve. Tendemos a buscar la fama, la popularidad, la riqueza, la gloria. Y aquí nosotros tenemos a uno que vino a este mundo y que ciertamente se hizo pobre. Y quiero decir que por la pobreza del Señor, muchos estamos aquí. Muchos estamos aquí. Este texto, hermano, nos habla de la esencia misma de la gracia de Dios manifestada a nosotros. Solamente en dos palabras. Nos habla de la riqueza y de la pobreza del Señor Jesucristo. Antes de hablar de la pobreza de Cristo, vamos a hablar de su riqueza. Que hay una pregunta que debemos de contestar. ¿Qué tan rico era el Señor Jesucristo? No sé cómo usted se lo imagina. Pero nosotros sabemos que era rico. Pablo nos dice a nosotros en este texto de 2 Corintios 8-9 que el Señor siendo rico, el dueño del mundo, vino a un mundo como este. ¿Y sabe lo que el dueño del mundo el Señor Jesucristo vio? Hombres y mujeres pecadores. Hombres y mujeres que habían quebrantado la ley de Dios. Hombres y mujeres que ciertamente no merecían que Él viniera a este mundo. Sin embargo, el Señor dijo, envíame a mí. Y vino a este mundo. Ahora vamos a hablar primeramente de la riqueza del Señor antes de hablar de su pobreza. Uno se pregunta qué tan rico era el Señor. ¿Saben? El Señor lo tenía todo. Él estaba allá en las moradas celestiales. Él estaba allá, si podemos vislumbrarlo con nuestra mente, en su palacio, en las calles de oro, en aquel reino de su Padre. Él estaba allá, muy lejos. Él estaba totalmente ajeno a todo lo que era el dolor, la tristeza, la angustia, el padecimiento. Él estaba totalmente allá, alejado de todo lo que pudiera ser muerte, sufrimiento. Y ¿saben? En un momento determinado, Él dejó toda esa gloria, todo ese poder, todo ese gozo, toda esa felicidad que ven en el cielo para convertirse en el Salvador de este mundo. Y ¿saben? Él no estimó su propia vida. Él tomó una decisión. ¿Cuál fue? Él sabía que la única manera de poder enriquecernos a cada uno de nosotros era bajando a este mundo y habitando entre hombres y mujeres, pecadores como nosotros, pero sin pecado. Ahora, Pablo lo expresó claramente de esa manera en la Carta a los Filipenses. Cuando Pablo nos da a nosotros esta ilustración, cuando dice que el Señor decidió cambiar todo eso y vino a este mundo. En Filipenses capítulo 2, podemos llegar allá de un pronto. Miren cómo el apóstol Pablo lo ilustra en Filipenses capítulo 2. Tengamos esta lectura para que podamos entender ciertamente lo que el Señor tuvo que dejar. Y vamos a tomar esta lectura en el versículo 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Pablo escribió, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. El Señor que lo tenía todo vino a este mundo. Y qué fue lo que hizo? Se despojó a sí mismo. Y dice Pablo en el versículo 8 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. El Señor dejó todo y vino a morir a este mundo. Las riquezas del Señor son incalculables. Si alguno de ustedes quisiera calcular verdaderamente la riqueza de Cristo, solamente le voy a decir en qué consistía. Es una sola oración. Él era y es y sigue siendo el dueño de todo. No, la palabra todo quiere decir que no se queda nada afuera, ¿verdad? Entonces, Él era, es y sigue siendo el dueño de todo. Como lo describe un himno, el dueño del mundo. Usted ve que los hombres dicen, esto es mío. Ustedes ven que los hombres se han gloriado a través de la historia diciendo, esto lo hice yo, aquello lo creé yo. Pues mira, las riquezas de Cristo son incalculables. Y han sido incalculables. Nadie puede definir. Yo le sugiero a usted que la próxima vez que calcule la riqueza de Cristo, añádale mucho cero a cualquier número. Es ilimitada. No hay forma de poder calcular. Nosotros no pudiéramos poder definir en esta tarde, hablando de la riqueza de Cristo, qué tan rico era el Señor. Pero solamente quiero decirle que todo le pertenecía. Por Él y para Él y por Él y por medio de Él son todas las cosas. O sea, tuvo que decir el apóstol Pablo. Ahora vamos a hablar, luego de hablar de la riqueza, vamos a hablar de la pobreza del Señor. ¿En qué consistió la pobreza del Señor? ¿Cómo uno puede convertirse de rico a pobre? ¿Cuántos de ustedes quisieran convertirse de rico a pobre para salvar a muchos? Hay que pensarlo bien, ¿verdad? Uno dice, yo puedo dar un poquito, pero darlo todo. No, yo no voy a hacer eso. Y por esa gente, tampoco lo voy a hacer. Pues el Señor no castimó nada de eso. Sino que Él dejó todo y se quedó sin nada y vino a este mundo. Si podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo lo ilustra de esta manera. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Cuando Pablo dice aquí que el Señor se despojó a sí mismo, la traducción original dice que el Señor se vació. ¿Sabe lo que es quedarse vacío? Así como están muchas personas, ¿verdad? Que dicen, me he quedado pelado, sin nada. No tengo nada, dice que el charmano. Pues el Señor se quedó a sí mismo. Él se vació completamente. Ciertamente no dejó de ser Dios. Pero, ¿saben? El Señor se despojó de todo. Pablo dice que Él se despojó a sí mismo. Tomó esta forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Cuando el apóstol Pablo dice que Él se hizo semejante a los hombres, sabemos lo que quiere decir eso. ¿Cómo vino el Señor a este mundo? Como un hombre. No un hombre adulto, sino el Señor vino a este mundo como un niño. Nació en un pesebre. Lucas 2.7 lo ilustra de esta manera. Cuando nos habla a nosotros que el Señor nació, dice que fue envuelto en pañales. Nació allí en un pesebre. Y la palabra de Dios dice en ese versículo de Lucas 2.7 que no se halló lugar para Él en el mesón. El Señor no nació en un lugar confortable. Estoy seguro que muchos de ustedes nacieron en condiciones privilegiadas. Pero el Señor nació en el peor de los lugares, con los animales, un establo. ¿Cuántos de ustedes permitirían que sus hijos nacieran en un lugar como ese? Bueno, el dueño del mundo nació ahí, encarnado. De manera que el Señor vino de esta manera y se despojó de su gloria. Ahora, el Señor nunca pecó. Para aquellos que dicen que el Señor habitó entre nosotros y pecó. Pedro, en primera de Pedro 2.22, escribió y dijo, El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nadie pudo adjudicarle al Señor un pecado. De manera que nosotros pensamos en cómo era el Señor cuando se hizo hombre. Sí, padeció. Sí, sufrió en su cuerpo. Todo esto estaba profetizado de que el Señor iba a padecer. Pero también Pablo nos dice a nosotros en este versículo 7 de Filipenses 2.7 que Él se hizo siervo. Tomó forma de siervo. Muy contrario a lo que la definición de siervo quiere decir en las mentes de muchas personas. A veces nosotros llamamos a una persona y le decimos, Siervo, ¿cómo estás? Sierva, ¿cómo está? Pero ¿sabe lo que usted le está diciendo a esa persona? Usted le está diciendo, es un nombre bajo. Porque un siervo, ¿qué es? Un servidor. Pero a veces nosotros hemos cambiado sencillamente el significado de esa palabra y pensamos que un siervo es alguien bien grande. La palabra de Dios dice que un siervo, ¿qué? Simplemente uno que sirve. Uno que le sirve a los demás. Entonces, cuando uno piensa en el Señor como un siervo, Él pudo haber venido a este mundo como alguien soberano. Él pudo haber venido a este mundo con ostentaciones de riqueza y no vino. Él pudo haber venido a este mundo como un alto líder religioso. Pero el Señor vino a este mundo como un siervo. Vino no para ser servido, sino para servir. ¿No fue el Señor quien lavó los pies de los discípulos? ¿No fue Él quien le dijo a los discípulos que los hombres, ciertamente, o los gobernantes y las naciones se quieren enseñar real de los demás? Y el Señor dijo en Mateo capítulo 20 a los discípulos que, más entre ustedes, no será así de esta manera, sino que el que quiera hacerse mayor tiene que ser siervo de los demás. Y eso fue lo que el Señor realmente hizo. Él dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el Señor dijo que Él vino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por los demás. La palabra siervo quiere decir eso, estar a la disposición, dar. De manera que cuando Pablo dice que el Señor ciertamente se despojó, se vació. Cuando habla en su condición de hombre, cuando habla en su condición de siervo, lo pone ciertamente de esta manera. Si a alguno de ustedes le hubiese tocado vivir en la época del Señor, le hubiese pasado por el lado y ni siquiera le da la importancia relevante. Yo me imagino en ese tiempo, cuando el Señor vino, que los líderes religiosos del tiempo veían al Señor. ¿Cómo lo veían ellos al Señor? ¿Lo veían como una persona que estaba totalmente, tal vez, mal, desquiciada? ¿Lo veían como alguien que no tenía sentido? Pero el Señor cambió los tiempos. ¿Saben por qué hoy estamos hablando del Señor? Por el gran impacto que la persona del Señor provocó en el mundo. ¿Saben por qué hoy estamos hablando del Señor? Por las grandes vidas que fueron transformadas. ¿Saben cuántos hombres que la sociedad lo había desechado completamente, fueron transformados solamente con tener un encuentro con el Señor? ¿Cómo es posible que un hombre como Saqueo, que era un cobrador de impuestos, era un ladrón, fue transformado por el Señor? Hasta tal punto de decir que lo que él había robado a los demás lo daba de regreso cuadruplicado. ¿Cómo es posible que una mujer adúltera como María Magdalena cambió su vida? ¿Cómo es posible que tantas personas, en el tiempo que el Señor vivió aquí en este mundo, tuvieron un encuentro con el Señor? La mujer samaritana no fue la misma persona. De manera que si alguien se hubiese encontrado con el Señor, no hubiese ni siquiera pensado, bueno, este es el Hijo de Dios, no había forma. Incluso, ¿dónde nació el Señor? Es una pregunta que todos debemos saber la respuesta. El Señor nació ciertamente en Nazaret. Y para que ustedes vean que la opinión no es buena, porque a veces uno determina qué tan bueno es un individuo, dependiendo de dónde nace. Pues, en Juan 1.45, vamos a ir a San Juan. Es importante que leamos esto. San Juan 1.45. En este pasaje, ciertamente, encontramos acá, dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ahora, así como lo profeta, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En el versículo 46 dice, Y Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sabe lo que eso quería decir? ¿De Nazaret quiere salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Que es lo que mucha gente tiene que hacer, ¿no? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Todo aquel que nacía en Nazaret no era buena cosa. Y de ahí mismo, de ese lugar y en esa ciudad, en ese pueblo, en ese pueblito, el Señor nació. Ahora, todo esto para que nosotros entendamos, ciertamente, el Señor no vino de un lugar favorable. Los hombres probablemente, en el caso de Natanael, que ciertamente luego después, cuando el Señor le habló y le dijo, te vi sentado de la higuera, y él conoció al Señor, y vino a ser un discípulo de Cristo, tenían todos una mala reputación. ¿Dónde nació usted? Yo veo que en este país, a veces la gente le pregunta al otro, ¿y tú de dónde eres? Y cuando uno identifica la ciudad, la gente dice, bueno, yo recuerdo que en la República Dominicana, estaba yo en un instituto, y nos preguntaron dónde veníamos cada uno, y uno dijo, yo soy del Capotillo, y nadie se quería juntar con lo del Capotillo, porque lo del Capotillo eran unos tigres malos, y la gente se olvida que uno es malo, que la maldad está en uno, no es el lugar, usted puede hacer de donde sea. El Señor pudo haber salido de Nazaret, pero no quería decir que el Señor, por nacer de Nazaret, que eran los peores que vivían allí, el Señor era malo. Por eso Natanael dijo, ¿y de ahí puede salir algo bueno? Que el Mesías, el que viene, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, de quien escribió la ley y los profetas, tú me dices a mí que nació de Nazaret, Dios no puede estar loco. Pero si Dios va a enviar al Mesías, lo va a enviar a nacer en un palacio, lo va a enviar a nacer en una ciudad importante, va a ser hijo de reyes, no puede venir de un estrato social tan bajo. Por eso la sorpresa, para nosotros mismos y para ello, era que ciertamente el Señor salió de Nazaret, y que Dios llama a las cosas como si no fuese. Y saben que el Señor vivió en este mundo, decimos aproximadamente 30 años. Y el Señor tuvo un ministerio de aproximadamente 3 años. Ahora muéstrame una persona que haya vivido probablemente 30 años en el anonimato, que haya tenido un ministerio de 3 años, y que haya tenido tal alcance como el ministerio del Señor Jesucristo. Todavía hoy estamos hablando de Él. Cuando el Señor vino a Juan el Bautista, San Juan 1.29, cuando Juan lo vio, ¿qué fue lo que él dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que el Señor anduvo en este mundo, el Señor le hizo bien a muchísimas personas, los hombres lo desecharon, la gente, los líderes religiosos de su tiempo lo acosaron, algunos de ellos hablaron cosas totalmente contrarias a lo que el Señor hizo, y el Señor aguantó todo eso. ¿Sabe por qué? Por nosotros. De manera que el Señor se hizo pobre en esta manera. El Señor sufrió, como dice el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3, lo describe de esta manera. Dice que el Señor vivió de esta manera y aguantó tal contradicción contra sí mismo por hombres pecadores como nosotros. El Señor viajaba de un lugar a otro. ¿El Señor tenía un lugar donde vivía? ¿Tenía un palacio en este mundo? Miren la pobreza de Cristo. En una ocasión, cuando un discípulo se le acercó y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Cuál fue la respuesta que el Señor le dio en Lucas 9.58? El Señor le dijo, Las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde rescatar la cabeza. ¿Tenía el Señor un lugar? Absolutamente que no. De manera que el Señor no tenía un lugar, el Señor no tenía riqueza en este mundo, su riqueza la había dejado detrás. ¿Y cuál fue este propósito? El Señor vino a este mundo y se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. La vida del Señor terminó cerca de 33 años. Todos ustedes saben la historia. El Señor fue entregado en manos de pecadores. Uno de sus discípulos, llamado Judas, le vendió y recibió en lugar 30 piezas de plata. Luego, él se ahorcó. Y si nosotros seguimos estudiando la historia del Señor, nos vamos a dar cuenta que el Señor sufrió tanto, fue vendido, también sufrió la negación de algunos de sus discípulos, entre ellos Pedro. Pedro, el gran apóstol Pedro que nosotros conocemos, que escribió 12 epístolas. El Pedro que su vida fue cambiada en un momento determinado, le preguntaban y le decían, tú estuviste con el Señor. Y él dijo, no, yo no, mujer, no conozco a ese hombre. Al Señor lo dejaron solo. Prácticamente lo dejaron a su suerte, como sabemos decir popularmente. Pero sabemos que nada de eso era pura suerte o casualidad, y que más bien todo esto correspondía a un plan que Dios tenía, enviar a su Hijo al mundo. Y cada acción en la vida del Señor, cada situación en la vida del Señor, estuvo planificada por el Padre, con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Ciertamente, que el Señor, a través de su sacrificio en la Cruz del Calvario, nos enriqueciera, a través de la fe puesta en Él. El Señor sufrió tanto en la Cruz, los soldados, le maltrataron, la gente le escupía. Y todo eso sucedió, y todo eso aconteció, y todo eso pasó, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Probablemente, Juan Bullen dijo que, hablando acerca de esto, el que escribió El Progreso del Peregrino, lo escribió de esta manera, tú, bendito Hijo, tú te despojaste a sí mismo, manifestando la gracia, la gracia te hizo bajar del cielo, la gracia te obligó a sacar tu manto de gloria, la gracia te hizo pobre y despreciado, la gracia te obligó a llevar el peso del pecado, y el peso de tristeza, tales pesos de maldición de Dios son indecibles, Oh, Hijo de Dios. La gracia estuvo en todas tus lágrimas, la gracia brotó de tu costado con tu sangre, la gracia salió con cada palabra de tu dulce boca, la gracia salió donde el látigo te azotó, de donde las espinas te abrieron la cabeza, de donde los clavos te perforaron. Aquí está la verdadera gracia, la gracia que maravilla a los ángeles, la gracia que da gozo a los pecadores, la gracia que confunde a los diablos. Eso escribió Juan Bujan, describiendo todo el escenario de la pobreza de Cristo. Creo que no faltarían palabras, solamente son las palabras de Juan Bujan, pero eso fue lo que pasó con el Señor. ¿Por qué el Señor vino a este mundo? Mucha gente se pregunta, ¿por qué el Señor vino a este mundo? Bueno, el Señor vino a este mundo a padecer, a morir. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero el propósito principal de la venida de Cristo al mundo está expresado en Juan 3.16. Todos nosotros talareamos, recordamos, memorizamos ese texto. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Verso 17 dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera, el amor de Dios fue expresado. El Señor vino a este mundo, se hizo pobre para nosotros. Ahora, ya aquí nosotros estamos hablando en esta tarde de un pobre que beneficia. Yo pregunto, este no es un pobre cualquiera. Este es uno que era rico, y se hizo pobre, y lo dejó todo para que fuéramos beneficiados. Yo sé que nosotros, cuando hablamos de riquezas y pobreza en este mundo, pensamos en lo material. Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros llevarnos lo material que podamos generar en este mundo? Absolutamente que no. Todo lo que usted tiene en este mundo, toda posesión material, usted la va a dejar detrás. El apóstol Pablo decía que, sin duda, nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada habremos de llevar. ¿Sabe qué es lo más importante que podemos llevar en este mundo, o de este mundo? El mensaje de salvación. Cuando nuestro día llegue en este mundo, porque pueden llegar en cualquier momento, lo más importante es, ¿qué hicimos nosotros con la pobreza de Cristo? Con su sacrificio. ¿Qué hicimos nosotros con la obra de Cristo? Nos apropiamos de ella. La obra de Cristo es esta, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Romanos 5.1 dice que, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De manera que un hombre pudiera ganar todo el mundo, como decía el Señor, un hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor decía que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posee, porque el Señor preguntaba y decía, ¿por qué pasará con el hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma? ¿Sabe qué es lo más importante? El alma. Ahora, ¿cómo te beneficia a ti y a mí la pobreza de Cristo? Esta pobreza no conviene. Si alguna vez usted ha pensado que esta pobreza no le conviene, esta pobreza no conviene. Nosotros, dice Pablo, con su pobreza, fuimos enriquecidos. Entonces, ¿cómo recibe uno el beneficio de esta pobreza? Bueno, uno debe de conocer al Señor. Hay un pasaje que me llama mucho la atención y quisiera leer a todos ustedes este resultado de una conversación que el Señor tuvo con el joven rico. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10, está después de Mateo. Y para que entiendan un poco acerca del contexto de esta parte, el Señor estuvo hablando con un joven rico, el cual le vino al Señor con una pregunta y estaba preocupado por la vida eterna, la cual tal preocupación debe estar en nosotros también. Y él le preguntaba al Señor, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le había dicho al Señor que todos los mandamientos lo había guardado y el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y dice que este joven se fue del lado del Señor muy triste. Ahora, Pedro, quien estaba escuchando esta conversación, y vamos a tomar nuestra lectura en el versículo 28, estoy en Marcos capítulo 10 versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Algunos de ustedes que están en este lugar son creyentes, ¿verdad? Y lo han dejado todo para seguir al Señor. Otros no han dejado nada. De manera que para uno poder ganar el cielo tiene que dejar este mundo. Ahora, Pedro preguntó al Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues obtendremos? Y yo quiero leer a ustedes esta lista exhaustiva que el Señor le da a Pedro, porque si nosotros hoy estamos hablando de cómo podemos beneficiarnos de la pobreza del Señor para ser enriquecidos, y no estamos hablando de riquezas materiales en este mundo, debemos de pensar en esto. Nada de lo que hay en este mundo podemos sacar. Pero lo que nosotros hagamos con nuestra vida en este mundo define dónde vamos en la eternidad. O vamos al cielo, a la morada donde está nuestro Dios, y ahora el Señor Jesucristo intercediendo por lo que cree en Él, o terminaremos en el infierno. Entonces, el Señor le dice a Pedro, retorno al verso 28, después de la pregunta, verso 29, respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Si yo puedo describir en una manera más simple, tal vez si no lo entendió, lo que el Señor quiere decir aquí es lo siguiente, absolutamente nadie que haya dejado todo en este mundo para seguirme ha perdido nada. Lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando uno viene a los caminos del Señor, uno recibe madres, hermanas, hermanos, toda una familia y uno se pregunta ¿y cómo es eso posible? ¿Saben cómo esto es posible? Eso solamente lo hace la gracia de Dios. Algunos, no es que estamos reemplazando las madres originales, pero déjeme decirle, si usted no tenía una madre, hay muchas madres en el Señor y muchas mujeres que le van a tratar a usted como madre. Si no tuvo hijos, aquellos hijos o aquellas personas que se convierten en el Señor tienen un trato con algunas personas que encontramos decir, personas decir, este es como mi hijo. Eso lo hace la gracia de Dios. Pero el Señor dice que todo aquel que haya dejado todo eso por causa de mí va a recibir cien veces más. Ahora yo le pregunto a ustedes, eso lo hace solamente la pobreza de Cristo, el creer en Él. ¿Quién puede dar semejante premio? Los otros días escuchaba en la noticia que el Powerball tenía 750 millones de dólares. Es probable que alguno de ustedes haya jugado un ticket y no sé cómo lo iba a justificar después. Pero la gente estaba muy atenta a todo ese dinero, esa fortuna. ¿750 millones de dólares? Bueno, a veces yo bromeo con algunas personas y les digo, debes jugar a la lotería cristiana. ¿Existe tal cosa? ¿Cómo la lotería cristiana? No existe. Pero escuche bien, todo aquel que da su vida al Señor, todo aquel que se apropia de la persona del Señor Jesucristo, no pierde, gana. Cuando el Señor dice acá, recibirá cien veces más ahora. ¿Qué quiere decir? Es incalculable lo que uno recibe en el Señor. Yo vine al Señor cuando tenía 17 años, dejé muchos amigos detrás y yo miro hacia atrás y yo no extraño nada de lo que dejé detrás. Ahora bien, y dice el Señor, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora yo pregunto, ¿no es de eso que se trata la vida? ¿El hombre es eterno? No. ¿Tus días están contados sobre la tierra? Sí. ¿Cuántos años más te quedan? Tú no lo sabes. Yo no lo sé tampoco. ¿No sería bueno saberlo? Sí. David en el Salmo 27 decía, enséñame la medida de mi día, muéstrame qué tan frágil yo soy. ¿No le gustaría a usted que en una bola de cristal le dijeran, te quedan cinco más, cien más, tal vez para gozar más la vida, tal vez para planificar mejor las cosas que quieres hacer? Todos tenemos curiosidad por saber cuántos años nos quedan de vida en este mundo. sin embargo, no somos eternos. Salomón en Ecclesiastes decía que con tal guerra no hay almas que puedan valer. Todos vamos a morir. Hebreo 9, 27, el escritor de Hebreo nos recuerda a nosotros que está establecido a los hombres morir una sola vez y después de esto viene el juicio. Ahora, volviendo al pensamiento de Pedro y la conversación con el Señor, el Señor le dijo a Pedro recibirá cien veces más y en el siglo venidero la vida eterna. ¿No sería maravilloso pasar de este mundo y abrir nuestros ojos en la presencia del Señor? Todos vamos a pasar. Yo no creo que aquí haya ninguno, por más robusto que esté, porque nunca le haya dolido nada. Tenía un cliente en la oficina esta semana atrás y me decía todos estos años he tenido seguro médico y nunca lo usé y nada más hice cancelarlo hoy y al otro día estaba en el hospital. Entonces, ya tiene mucha complicación, él está preocupado por lo que le está pasando en su cuerpo y es que no somos eternos. Cada día que pasa tenemos un año menos. Cuando la gente cumple años dice cumplió un año más, no, cumplió un año menos. Se va descontando porque la palabra de Dios dice que Dios le puso al hombre límites de su habitación de los cuales no pasará. La próxima vez que tu cumpleaños en vez de decirte un año más tiene que decirte un año menos porque tus días están contados. Ahora, mientras vives, mientras vives, debes pensar que como tus días son cortos, debes prepararte para venir al encuentro con tu Dios. ¿Quién es el único que ofreció la vida eterna? El Señor Jesucristo. ¿Acaso vino otro hombre a este mundo a ofrecer la vida eterna? El Señor con su pobreza nos enriqueció. De esto se trata, que el Señor se dio a sí mismo por nosotros y si nosotros venimos y nos apropiamos del Señor y le conocemos y damos nuestra vida a Él, nos convertimos en hombres y mujeres ricos para con Dios. ¿Quién puede ser tan tonto que deje pasar una oportunidad como esta? Cuando el apóstol Pablo habla de la riqueza de su gracia, Pablo describe todos los tesoros indecibles y abundantes que van a recibir aquellos que reciben al Señor Jesucristo. Padre, el Dios el Padre nos ha hecho a nosotros coheredero juntamente con Cristo. De manera que si algunos de ustedes piensan que los que han creído el mensaje del Evangelio son unos tontos, allá nos vemos. El mundo termina, el tiempo va a pasar y nosotros vamos a ver cuál es la diferencia. En Romanos 8.32 Pablo escribió el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también en Él todas las cosas. De manera que eso nada más está prometido para aquellos que confían en Jesucristo. El Señor vino a este mundo cuando se hizo pobre y nos salvó. Nos salvó de la pena del pecado. Sabemos que nosotros nacimos en este mundo en pecado, nacimos en el infierno y a través de la fe puesta en Él nos dio la esperanza de salvación. De manera que debemos de nacer de nuevo. Solamente hay una forma de ser justificado delante de Dios. Romanos 5.1 nos dice claramente que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. a través de Jesucristo somos reconciliados. Si usted estudia la historia del Señor Jesucristo se va a dar cuenta que el propósito principal de Cristo en este mundo fue cuál? Reconciliarnos con Dios. Y aquí en esta tarde yo quiero presentarles a ustedes la pobreza que beneficia. ¿Cuál es? La fe puesta en el Señor Jesucristo. Si algunos de ustedes quieren poner su fe en Jesucristo no se va a arrepentir no solamente una promesa para este mundo sino con beneficios venideros con riquezas venideras riquezas ciertamente que no desaparecen riquezas que son inmutable que no cambian y Dios nos recibe a nosotros en la familia que Él ha creado. Dios espera por cada uno de nosotros. Si alguno quiere recibir en esta tarde al Señor Jesucristo puede hablar con nosotros antes de salir de este lugar pero no deje pasar la oportunidad sabe que la la oferta del Señor está y es proclamada a través del Evangelio las buenas nuevas pero va a llegar un día cuando nosotros no vamos a escuchar más esta palabra manera que aquellos que están acá que no tienen al Señor en su vida considere que están haciendo no desperdicie un momento más le invitamos en esta tarde para que piense en cómo esta pobreza de Cristo enriquece nuestra vida que el Señor le bendiga vamos a ponernos de pie todos vamos a orar Padre nuestro te damos las gracias en este día porque a través de enviar a Jesucristo de él hacerse pobre tú nos ha enriquecido a través de su sacrificio en la cruz del Calvario Padre gracias porque aún tú nos da la oportunidad y tú nos llama para venir al Señor para venir a él tu hijo a quien tú enviaste para redimirnos de nuestros pecados y en esta tarde Dios rogamos por aquellos que están en este lugar que aún no conocen de tu gracia manifestada para que tu Señor no le permita salir de este lugar sin abrir sus corazones a ti ahora que vamos a salir de este lugar rogamos tu dirección y que tú nos lleve en paz a nuestros hogares en Cristo Jesús Señor nuestro Amén